Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en este nuevo vídeo de enfrentamientos vamos a estar enfrentando a la MIX Razor y a la M50 de Origin, así que quédense, disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra. En el último enfrentamiento había tocado enfrentar a la Origin 300i junto a la nave de Aegis Dynamic hablamos del Avenger Titan, anteriormente a estas habíamos enfrentado dos cazas de Elite como lo son el Super Hornet y el Sabre, pero hoy volvemos a alternar el rol y pasamos a uno muy específico, más precisamente naves de competición, hechas para brillar y trascender en eventos muy específicos, con roles acotados y de lo más rápido que podremos encontrar dentro del verso. Hoy estaremos enfrentando la tradicional, elegante y potente nave construida para las competencias de velocidad por Origin, nos referimos a la M50, su rival hoy será la estilizada, ágil y magnífica MIX Razor. Siempre creemos que cada uno, puede por qué no, tener sus preferencias ya sea en cuanto a la nave o constructora, pero seguramente siempre existe quien se esté preguntando cuál de las dos naves es mejor, vale la pena pagar más por una que la otra o cuál será más útil para este rol tan particular. Bueno, como siempre vamos a desvelarlo aquí, pero antes y como siempre comentamos en esta serie de videos, todos los valores que mostraremos son con componentes originales o de stock, como se suele decir sin ningún tipo de mejora, o sea, tal como recibimos la nave ni bien la compramos. Estaremos analizando los siguientes puntos estadísticos, estructura general, valores de mercado, armamento y defensa, velocidad, maniobrabilidad, capacidad energética y poder de enfriamiento. Rápidas, ágiles y sensibles a los mandos, como su ritmo lo pide. Más rápidas que cualquier caza ligero, la Origin M50 y la Mix Razor son naves dedicadas casi pura y exclusivamente al rol de competición. Destacan por su velocidad y líneas que las convierten en dos naves capaces de enamorar a simple vista. Muchos hemos tenido la suerte de probarlas y siempre hemos quedado con dar una vuelta más por el verso, más allá si nos gustase o no la velocidad y la competición en sí. La Mix Razor fue desarrollada exclusivamente para la Copa Murray del año 2947. Su bastidor está construido por un compuesto avanzado, posee sistemas de recolección de combustible, líneas aerodinámicamente elegantes y un propulsor de diseño Cian que te hará alcanzar límites de velocidad extrema, logrando que nos olvidemos de todo lo demás que nos rodea. Además, como dijimos, posee un sistema de recolección de combustible, este es llamado Proteus. Parte de la Razor está construida de un tejido compuesto que está lleno de pequeñas aberturas que recogen hidrógeno durante el vuelo, convirtiéndolo luego en combustible. Por su parte, la M50 de Origin se dio a conocer en la Expo de Ingeniería Imperial en Prime en el año 2920. Fue construida como sucesora espiritual de la legendaria Ex-Sport de Origin. La primer M50 fue un intento de recuperar el dominio de Origin en las pistas de carreras. Aunque en su comienzo el interés del público no fue del todo el esperado, un siglo después la M50 alcanzaría nuevamente los albores de la gloria que en algún momento supo lograr en sus adeptos. Empezando a analizar la sección armamentística de ambas naves, debemos tener en cuenta que a pesar de poder defenderse ante diferentes situaciones, no están hechas para batallar, sino que este armamento es solo un complemento de cada una de las dos. La dureza del casco de ambas naves no será el punto destacado lógicamente casi al igual que todo el armamentístico. Tengamos en cuenta, como punto de comparación, que el casco de una 300i de Origin tiene unos 6.150 puntos de dureza, y si observamos aquí, ninguna de las dos superará los 3.000. Como observamos, la Razor podrá soportar un 19% más que la M50. En tanto que esta, hablamos de la M50, posee dos cañones láser bearing M4A de tamaño 2. Veremos que la Razor se encuentra en misma situación, dado que tiene dos repetidores láser CF-227 del mismo tamaño. En este apartado, la nave de Mix tendrá un 28% más de potencia de fuego por sobre la M50. A pesar de poseer el mismo tamaño y cantidad de armas, los repetidores poseen un DPS mayor. En cuanto a materia de escudos, algo no menor en naves con un casco tan frágil lógicamente, observaremos que ambas poseen exactamente la misma cantidad de puntos para sus escudos. Los mismos son de tamaño S. Esto también sucederá con el daño provocado por misiles. Las dos van a llegar a obtener la misma cantidad de daño. Tanto la M50 como la Razor llevan consigo dos misiles bearing de tamaño 1. Pasando a la sección de maniobrabilidad, claramente es donde destacan por sobre muchas otras naves, que podremos encontrar dentro del verso. Dado el que sean maniobrables, es un punto que debe destacar para su rol. Aquí la estadística nos muestra que tanto en el cabeceo y giro, la Mix Razor es superior a su rival en un 9 y 3% respectivamente. La M50 apenas supera en el rol o al aveo a la nave de Mix con un 2% de diferencia. Aunque ambas naves son muy parejas en este aspecto, podríamos decir que esa pequeña diferencia que posee la Razor podría ser que en situaciones comprometidas a velocidades extremas, una simple maniobra nos salve la carrera o por qué no, la vida. Pasando a la sección de estructura general, veremos que ambas naves y como su lógica lo indica, son para un solo piloto. Vemos también que la Razor posee una masa superior a la M50, pero compensando un poco esta situación, observamos que tanto en el alto como en envergadura, la nave de Mix es menor que su rival. En ambas naves, su habitáculo o cockpit es de tamaño justo para mantenernos sujetados, de manera tal que podamos soportar las diferentes fuerzas G que vamos a experimentar en ambas naves. La visión que nos otorgan ambas cabinas es buena teniendo en cuenta el rol de las mismas. Para lo que es el apartado de velocidad, observaremos que la Mix Razor posee una velocidad de maniobra que alcanza los 252 metros por segundo contra 246 de la M50, siendo la primera un 2% superior en este aspecto, en tanto que por una cifra muy menor, la Razor también supera en velocidad final a su rival, alcanzando los 1.345 metros por segundo. Ambas naves poseen mismos valores para lo que es la velocidad cuántica, cantidad de combustible cuántico y rango de salto. Claro que hasta aquí, la Razor pareció mostrarse superior a su rival, aunque la diferencia no sea tan grande, claro. Pero llegando a la sección de valores de mercado, veremos que si quisiéramos adquirir la Razor con créditos de juego, nos costaría un 48% más que la M50. Algo similar pasa con su coste en las tiendas de RCI. Si la quisiéramos comprar con dinero real, allí la Razor saldría alrededor de un 28% más costosa que la M50. Lo mismo sucederá en Arena Commander al ser un 48% más costosa la Razor. Por lo que claramente, este segmento no es algo positivo para la nave de Mix. Llegando a la sección energética, y no menos importante dado que de ella dependerán todos los sistemas de la nave, aquí vamos a observar que si bien el poder energético total que poseen ambas naves es el mismo, el consumo parcial de la Mix Razor será superior a la M50, ocupando un 48% sobre el total de la capacidad energética que posee su planta de poder, contra un 40% de la nave de Origin. Este porcentaje, como sabemos, nos deja y dará lugar a poder realizar diferentes modificaciones, que mejoren los diferentes sistemas de nuestra nave. Ya saben que no podemos dejar de lado el poder de enfriamiento, luego de haber analizado la energía entregada y o por qué no consumida de cada nave. Podemos observar en el gráfico que la M50 ocupa solo un 40% de su capacidad, dejándonos un 60% de eficiencia libre. Mismos valores serán los adjudicados para la Razor, haciendo que no se saquen diferencias en este aspecto tan importante para cualquier nave. Destacamos, como siempre lo haremos en esta sección de los videos del canal, que la impresión dada aquí no tiene por qué ser una ciencia cierta, sino más bien una guía global para ayudar a todos aquellos que aún se encuentren indecisos o quieren por qué no interiorizarse un poco más en los diferentes datos estadísticos de las naves que encontraremos en Star Citizen. También vale aclarar que estos datos, dado que nos encontramos en una etapa alfa, pueden modificarse un poco más o menos de cara hacia el futuro. Por lo que llegando al momento de elegir el ganador en esta batalla virtual estadística, y siendo dos naves muy parecidas e igualadas en muchos aspectos, hace que sea difícil dicha elección, pero al deber optar por una, le daremos el pulgar arriba a la nave de Origin, hablamos de la tradicional y siempre vigente M50. Su coste menor que la Razor, su consumo energético más generoso que su rival, entre otros aspectos, hacen que se mantenga vigente dentro del verso ante el favoritismo de muchos bakers que siguen optando por ella. En tanto, ustedes, citizens, ¿cuál prefieren? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál tienen? ¿Cuál quisieran tener? Pueden dejarnos sus comentarios aquí debajo, que como saben, siempre son muy bienvenidos. Así que esperamos que este video les haya servido, les haya gustado, y como siempre les decimos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias, les deseamos buena vida a todos, y si salen por el verso, vuelen seguro. Adiós. 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 Adiós.